Cita importante para la continuidad del CAI Zaragoza en la EuroCup. El conjunto aragonés buscará doblegar al Krasni en el pabellón Príncipe Felipe para mantener intactas sus opciones de seguir en la competición. Una de las dudas es si Pedro Jompar estará sobre la pista. Lo que Joaquín Ruiz sí tiene claro es que no forzará la presencia del base mallorquín. Lo primero es la salud del jugador, por supuesto, por encima de todo. Forzar es algo que a lo mejor puede repercutir en ir a peor, no lo vamos a hacer nunca. Por lo tanto, vamos a ver ahora con los resultados y la valoración que haga el doctor y por supuesto las sensaciones que él tiene, si puede entrenar o no y mañana ver cómo está. Para sumar el triunfo, el conjunto maño deberá mejorar el porcentaje de acierto en ataque exhibido en los últimos partidos. No sé si frescura, lo que es verdad que quizás todo lo bueno que estamos haciendo en defensa, que en los últimos partidos, desde Gran Canaria, quitando Gran Canaria, que es verdad que fue un golpetazo. A partir de ahí, en esos últimos cuatro partidos, la media creo que es de 65 o algo así, y no estamos mal en absoluto. Es verdad que en ataque quizás no estamos simplemente acertados. El encuentro tendrá lugar a partir de las ocho y media en el Feudo Rojillo. El Príncipe Felipe quiere seguir dando guerra en Europa. ¡Suscríbete al canal!